cómo está muchachos hoy jugaremos assassin creed 2 correspondiente a la etio trilogy el cual se hizo una remasterización para la consola playstation 4 se hizo la remasterización bueno bueno yo creo que bueno queda poco porque muy bueno el juego de hecho es uno de los más favoritos en toda la que es saga y no se iguala al resto de los assassin creed posteriores y me refiero a los actuales odyssey para jala no se compara en nada muchachos todos sabemos así que vamos allá estamos en florencia en el año 1437 así que vamos a las misiones que tenemos que hacer y aquí tenemos que decir las chiquillas que nos sigan para poder infiltrarlos en algún lado ya avance bastante en el otro juego pero no lo subió no no lo subió no de hecho facebook no lo aguantó así que lo tuvo que subir a youtube vamos a ir a una atalaya aquí no vamos a una misión ya ahora con la chica para allá buena jornada este era los métodos de infiltración se dan cuenta que es totalmente bien y pasarás una hora que nunca olvidará no no sé cuánto se llama no se compara con los otros juegos de hecho lo que es trilogía exio es lo mejor en en juego el 2 ya veces el 2 el 3 que sería el brotherhood unнесlo adiós de los saltos de carne aún no es mejor ahora vamos a ir por ahí quiero la misión infiltrado ya hicimos la chica misión de infiltrados y que tenemos que seguir a lo que no los vean los guardias no es para allá bastante lejos teníamos desde el parque uno La movilidad de juego también es diferente Vamos a tener que ir a patilar Y ahora más infiltrado con la gente Y tenemos que ir hacia allá Esto era lo único lenteja de estos juegos De que había que hacer como Bastantes maniobras para poder llegar a los A los objetivos Así que hay que esperar A que pase un grupito de gente No pasa ni un grupo Otro mercado No lo vale Otro salí a meterse, vaya nomás Salve ¿Qué demonios haces aquí arriba? No puedes subir aquí ¿Qué demonios haces aquí arriba? A todos los respetados miembros del Arce del Cambio El Congreso Bienal ha sido pospuesto por razones ¿Ven eso que hay aquí? Ya, esos son los... Si no completan los códices para poder seguir avanzando el mapa Pasa eso Y eso es lo que llamó bastante la atención De lo nuevo de Assassin's Creed Que no tenía nada de códices ¿Cuál es la más fome? Es la más fome que... Era súper fome Vamos a visitar al Leonardo Va, eh... Interactor Pero qué desorden hay aquí A ver si lo recojo un poco Veamos de qué se trata Fascinante No sé, Ezio Aunque es antiguo Se trata de un objeto bastante avanzado Nunca había visto nada parecido Me temo que sin los planos originales No puedo hacer... Bueno, ahora hay que buscar los planos Bueno, todos los que ya jugamos Yo los estoy jugando prácticamente de nuevo Porque... Me gusta este juego Es buenísimo Somos los que somos fanáticos de los Assassin's Creed Está codificado Pero si mi teoría es correcta Basándome en estos bocetos Es probable que... ¿De qué estás hablando? Tú siéntate Leonardo, ¿o qué? ¡Shh! ¡Asombroso! Transpongo las letras Y ahora elijo la tercera Claro Y ahí está haciendo el... La... La lectura cruzada que le dicen O lectura con... Con salto O algo así que se llama La hoja Conseguí descifrar tu pergamino Y descubrí Qué debí hacer exactamente Ahora solo queda cortarte el dedo anular ¿En serio? Lo siento Pero no se puede hacer de otro modo La hoja se diseñó Para comprobar Que quien la usa Está comprometido Bene Pero hazlo rápido Era una broma Pero así es Aunque antaño Esta cuchilla requería un sacrificio Ha sido modificada Era porque tenía que tener... Puedes conservarla Claro, ahora se puede Porque está diferente Pero antiguamente estaba más pegada Antiguamente Se ocupaba pegada a la piel O sea, a esta parte de aquí Entonces al momento de hacer así Se... Se presionaba mucho Era más peligroso que saliera Entonces por eso se cortaba el dedo este El anular Que... Perdón, era esta mano El anular Claro, porque Aquí se pone el anillo de casamiento Que no lo ando trayendo Mi señora Después me va a retar Increíble Sí que lo es Dime ¿Tienes más páginas como esta? Lo siento Es la única Ezio Si alguna vez vuelves a encontrar otra como esta Por favor Tráemela Tienes mi palabra Y gracias por arreglar esto Yo... ¡Por orden de la guardia de Florencia! ¡Abrid esta puerta! Eh... Un momento Espera aquí ¿Es usted Leonardo da Vinci? Sí ¿En qué puedo ayudarle? Necesito que conteste unas preguntas ¿Cómo no? Yo ahora hay que salir Fondeado Y hay que ocupar la hoja Ocho Diga, ¿cuál es el problema? Un testigo asegura haberle visto conspirando Con un enemigo de la ciudad ¿Cómo? ¿Yo? ¿Conspirando? Ridículo ¿Cuándo fue la última vez que vio a Echo Auditore o habló con él? ¿Quién? Conmigo no se haga el tonto Sabemos que tenía usted relación con su familia Quizá esto le ayude a aclarar las ideas ¿Dispuesto a hablar? ¿Qué tal ahora? Jeje, las mímicas curiosas Dígame lo que quiero saber Y acabemos con esto ¿Por algo? ¿Qué? Como piribú en Galáctico Gracias, Ezio Lo siento mucho Bah Estoy acostumbrado a sus malos tratos ¿Qué hacemos con el cadáver? Tráelo dentro y ponlo con los demás ¿Los demás? Me los entregue a la ciudad Para que investigue Sí, el loco era bien Ya, bueno Recoger con... Ahí está Un click No... La... ¿Cuánto se llama? Cambia totalmente la... La jugabilidad en... En este... En estos juegos Era totalmente diferente ¡Atención! Ponlo ahí ¿Ves? Aquí no ha pasado nada Gracias, Leonardo Por todo De nada Y recuerda Si encuentras más páginas extrañas como aquella Tráemelas Si contienen diseños nuevos Podremos mejorar tu cuchilla Claro Ahora Creo que debería volver junto a Paula Preséntale mis respetos Ya, vamos saliendo ahora Ya Sincronizado Y ahora abrimos el mapa ¿Viste? Que ya no se ven los contornos Tapados y todo eso Ahora necesitamos ir a una atalaya Tiene que haber una atalaya cerquita aquí Para poder descubrirla Recuerde que cada atalaya descubierta Te sirve después Para poder Ir Volver Y todo eso No se sirve Creo que estoy trabajando Demasiado Ahí sale, ¿viste? Y todo esto Sincronizando Bueno, todas esas partes tapadas Es por los códices, mira, ahí hay un códice Hay un códice, lo vi, lo vi, lo vi Ahí está, ahí está, ahí está, ah no, es una pluma Una pluma Ahí, una plumita Y ahora vamos Al objetivo ¿Dónde es la weá? Voy a ir a lejos Ya morí, no Hay un pájaro Campanario de Giotto Aunque lo empezó el célebre arquitecto pintor Giotto di Bandone En 1334 Este famoso campanario gótico aún no estaba terminado cuando Giotto falleció Andrea Pisano le reveló, le relevó Pero en 1348 murió víctima de la peste negra En 1359 la torre fue completada por Francesco Talenti Que se apartó del plano original de Giotto en el diseño de las tres plantas superiores Lo que hizo fue agrandar cada planta de modo que al ver la torre desde abajo La perspectiva hace que los tres pisos parezcan del mismo tamaño La torre está recubierta de mármol blanco De Carrara Mármol rojo de Siena Y mármol verde de Prato Para llegar a la cúspide hay que subir 414 escalones Acaso un anticipo de los 414 años más tarde Charles Macier descubriría la galaxia 5M51 O tal vez no No, no, no Ahí no entendí Ya Tenemos que ir para allá Los códices Recuerden Ah Eh Vista de águila Para ver si hay algo por aquí cerquita Vista Rai Pare tren LENZES DE FLECENTIA OS TRAIGO UN MENSAJE DE ARTES DE LA LANDO ¡Suscríbete! Ahí voy, infiltrado para poder pasar por ahí ¡Salve! ¡Ahora tengo que llegar a la rosa, tí! ¿A dónde es la muchacha? El último trabajo de Verrocchio Va a ser en el claustro de la Santa Cruz Cuida a mi madre y a mi hermana en mi ausencia Desde luego, Ezio Como si fueran de mi familia Bueno, ella también pertenecía a la logia de los asesinos Juez, jurado y verdugo Visita la exposición de arte de la Santa Cruz Busca a Huberto y vengate Acceso a la base de datos Los hay que leer Huberto Albertus Amigo íntimo de la familia Auditore Según los libros de historia, este tipo era un santo Perseguía a los peores criminales, asesinos y violadores Pese a ser autodidacta Era uno de los mejores abogados de Italia Y ganaba todos sus casos Hallé una puerta trasera en la base de datos de los templarios Y la he registrado en busca de una prueba concluyente La he encontrado Al parecer, la familia de Huberto fue desahuciada por el banco de los Medici Huberto se dedicó a rumiar su venganza desde entonces Y los templarios le prometieron su apoyo El padre de Ezio se interpuso en el camino Y Huberto estaba celoso de su influencia sobre el gobierno de Florencia Dos pájaros de un tiro Parece que Huberto utilizó su elección a la señoría Como oportunidad para el golpe Fecha de nacimiento 2416 Ocupación Ganfalonire 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 De justicia Ejecutor de las ordenanzas de la justicia Traidor Traidor Ya Vamos Cares Retute Tutata Por culpa de eso Mataron al palito Bueno Tenemos Eh ¿Quiénes ese de ahí? No se ve esa Buandrea de esa Vamos a ver si acá tenemos otra Atalaya Si tenemos una aquí Pero esta ya la hice ¿No? No Ya la hice esta Buandrea de esa No, no, no No la he hecho La arquitectura Especable De hecho Todo esto está hecho En plano original De lo que era El plano de Florencia Así que se puede Si quiere aprender De arquitectura Y todo eso De hecho Esta cual le hicieron Caleta de creadores Tanto como Religiosos Como De todo A los pajares Uy Saltemos Vamos Si sigue haciendo El idiota Acabará Haciendo daño Al Uy Ahí tenemos que ir Para allá Ya lo vamos Por ahí Otra vez con esto Esta vez Tenemos otro Códice Hay que recoger Todos los códices Y recuerden que Cada códice Hay que resolver Tener cosa que Puedes atraer La atención De la persona De Medici Ya Tenemos un códice Allá Buenas jornadas Ahí está el códice Lo veo Ahí está Ahí está Eh Pero yo cacho Que va a tener que Y ¿Qué tenemos que hacer? Infiltrarlos Cuando hacer una rueda Y cuando hacemos Una rueda Así Será mejor Que no se busquen Dime si esto No lo tienen Los otros Asus and Creed No Si esto es lo clásico Lo que a los güeres Les gustaba Todos los cabros Que juegan esto Decían Espectacular Con esto podías jugar Te entretenías Y si te cachabas Uy Tenías que apretar Cuero Todo Todo Lo otro no Era más cuerpo a cuerpo Entonces No 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 llamaba mucho la atención ¿Ya vemos las chiquillas Cauras aquí Para llegar o no? Ya Y aquí tenéis que pagarle A las chiquillas Cauras Para por dos Hola muchachos Se me ha desechado No crees que me dé Por un desastre No se descubre De ver Ahí está Esa parte es rebuena Un loco Es una distracción agradable Tras ese feo asunto De la familia Tú Tietos aquí Requesca Chepaz Toma Tonto Deberías Deberías haber hecho Para salvar a tus seres Queridos Sí Debería Y lo haré Ahí Los auditores No han muerto Yo sigo aquí Yo Ezio Ezio auditore Toma Retú A ver Veamos Que dice aquí Giovanni auditore 4 Este documento Pretende dejar constancia De todo lo que he aprendido En las últimas semanas Por si me eliminan Y evitan Que lo comparta contigo En primer lugar El asesino El asesinato Del duque de Milán No ha sido Una simple maniobra política Se trata de una conspiración Que trasciende De Florencia Como Con cómplices En Roma Venecia Y Forlí Por nombrar Solo algunas ciudades Unida a esta nota Hay una lista Más bien En esbozo De una lista De los implicados Que conozco No está completa Pero Mi intención Es ampliarla Cuanto antes No obstante Puedo asegurar Que la familia Pazzi Está involucrada Las Pazzi Debemos interrogar A Francesco Antes De que soborne Alguien Y salga De la prisión De este modo Añadiremos Más nombres A la lista Tengo mis sospechas Sobre quienes Son los demás Ya que sus hechos Revelan La importa De un viejo enemigo Temo Que ellos La nota termina De repente Giovanni debió Interrumpirla Y esconderla Cuando Los guardias Vinieron A arrestarle Esta era Giovanni Auditorio Era el El padre De Asesino Esa era hora De que nos Libraramos De nuestra miseria No sale Eso es lo Venga Ahí está Estos eran Sube Rápido Llegamos Necesitamos Esconderlo Que pasar Desapercibido Para que se acabe Esta tostera Y necesitamos Un escondite Bien Una plumita Y ahora vamos Al mapilla Eso sería todo Con el Tipo este Tenemos que Ir a resolver Ahí Tenemos más atalaya Esto Es importante Tenerlo Sin esto No podemos abrir Lo que sigue Ya Así que necesitamos Bueno Ir a la misión Que nos Compete A doscientos y tantos metros Así que Vamos para allá La señoría Ha convocado Un concurso Para construir Una nueva mansión Municipal Que pueda contemplarse Cerca de Santa María Novela Los miembros Interesados Del arte De y maestría De Pietra Leñame Quieren presentar Sus solicitudes Y su Ompa lo tiene Ompa lo tiene Ahora necesito Ir a la A la cátedra Esa Para poder abrir El Códice Pero Yo cacho Que voy a ir A Igual Buongiorno Buongiorno Ahí ya estaba La cátedra ¿No? ¿Dónde está esta Wea? Si había una Este con Códice Pero Era Pero era esta Si si era esta Si si era esta Si si esta era Buongiorno Buongiorno No sé si lo he visto Creo que estoy Trabajando Demasiado Ya Aquí había un Códice Tengo que buscarlo Ahí está Justo Perfecto El pasado Una basta De conexiones E interconexiones Gobernadas Sujeto 23 Sujeto 31 Sujeto No sé cuánto Era Y faltan Cales de casilla Acuérdense Que después Hay una secuencia Que culiado Tenemos que Pasar con esto Esta era un rey Parece Si No Reinizado El primer De Inglaterra 1559 Mira lo que tiene En la mano El fragmento DLD Si Aquí te hablan Este Napoleón Buenaparte Que ese Va a estar En el Unit El famoso Assassin's Creed Unit El cual Veremos Que también Lo vamos a ver Por algo Jugar Si Como lo está Diciendo Napoleón Napoleón De Francia O Napoleón Buenaparte Si Si También Tenía Supuestamente Fragment Te escondido Ahí Buenaparte Está bien Está bien Está bien Ya Ya Aquí está La reunión De George Washington No 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 Tenerlo Claro George Washington Y también Supuesta Ahí Ya Estados Unidos 1781 Eso lo vamos a ver En Assassin's Creed 3 Con ¿Cómo se llama? Kenway Kenway No No era Kenway Puede ser del 4 No me acuerdo Como se llama Pero era el El indio El que el rojo Ya tenemos el segundo fragmento Reproducir Supuestamente ellos son Adan y Eva ¿Cachai? Bueno Bueno Es de entretenido el juego Te lleva a otro mundo Te entretiene bastante Pero Como te digo Los nuevos Assassin's Creed Dejaron bastante Que se Que desearon Llegaran a ser patéticos De Molestosos Porque no No eran Entretenidos Si pa' que estamos con cosas No eran entretenidos A mi no me Me entretenieron bastante Pero Porque aprendí un poco más Sobre Por ejemplo El Origins Aprendí el por qué El asunto de la ojo oculta Por qué le falta el deito Y todo ¿Cachai? Que eso se agradece bastante Pero ya el resto de misiones De que Pucha Ayúdame Que se me quedó el perro en la casa Anda a buscármelo Si no subís de punto No podís ¿Cuánto se llama? No podís subir de nivel No podís matar a los malhechores No podís hacer nada Entonces Se pone Largo, latero Y pajoso En cambio Este no Poder entretenido Tenía que hacer misiones Que si bien Habían una secundaria Que eran tontas Tampoco eran tan tontas Eran entretenidas Buongiorno 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 Infiltrado No me ven Ustedes no No han visto nada Oh, ben trovato Y cuando caen Aaaaah Ya le he gritarado Que hay un hueón muerto Que hay un hueón muerto Pues ya Vamos para allá Pasemos desapercibido Listo Fuimos buenos Hay que esperar Pasar desapercibido Listo Ahora salimos Ah, tenemos que ir a donde La La rosa de ¿Cuánto? Rosa de John De John Nato Rosa Suéltate La verdad Está lleno de energía Ya hablamos en el otro video Referente a Estas casas de Remolienda Por decirlo de alguna manera Donde las chiquillas Aparte de guapas Entrenadas en el arte Serracual Eran damas de compañía Entonces podéis llevarla No sé A una Exposición de pintura Y Y la loca decía Oh, me encantan los trozos Porque estaban entrenadas En pintura En arte En muchas cosas más Aparte en el arte De conflacer La gente quizás La gente quizás se olvide de tu cara Los heraldos incitan al pueblo contra ti Sobórnalos Para que hablen de otras cosas O Puedes cazar a los que levantan falsos testimonios contra ti Vendieron su honor por dinero Nadie lamentará su pérdida Haciendo cualquiera de esas cosas Serás libre para marchar Con discreción Reduce tu notoriedad Arrancando carteles Sobornando A un heraldo O matando a un funcionario corrupto Bueno, los heraldos eran los tipos que decían ¡Ay! ¡Se busca este tipo! Y eso He añadido un programa para seguir tu notoriedad Ya vamos Con este medidor Sabrás en qué grado estás Entre notorio y desapercibido Perfecto Vamos a buscar el letrero Hay un letrero Tenemos un letrero Arrancarlo Esto te ayudará a saber si debes vigilar tus acciones También te dirás si el nivel de notoriedad Es parte de la memoria de Ezio o no Claro ¿Viste? Bueno Ya vamos Disminuyendo notoriedad Ya arranqué el cartel Tiene que haber otro por aquí ¡Eso! Veinticinco por ciento Para el otro cartel Cuando aparece borroso ahí Es porque no está arriba Está abajo Está en vallo Ahí está Ahí hay un heraldo Tiene que haber otro ¿Será que llega tarde? Y él ya debería ser el preso Salve Supongo que es otro mercenario. Cuidado médico para toda la Grey del Señor. ¡Corre! ¡Corre! ¡Asusino! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mato a oficiales para disminuir todo el cojo! Ya, ahora tengo que ir a la guerra. Ya estamos, vamos para allá de nuevo. ¿De la Rosa de Yornato? De Yornato creo que es. Rosa de. Rosa Vela. ¡Ay! Que me ven los guardias, no me vieron. la rosa de la cual y faifa recuerda que estamos jugando a sus inscrit exio o esos inscritos de donde comienza la trilogía de hecho auditores vamos a jugar el este que sería el 2 después el brotherhood y después en revelaciones con eso ya finalizaríamos completo en la trilogía de hecho auditores en la cual fallece en la decadencia no ha dicho una sola palabra desde que salimos de casa padre tendrá que arreglar todo esto donde está padre y federico y petruchio verás ha ocurrido algo que quieres decir no es imposible claudia no se baile cuenta no hice todo lo que pude claudia escucha ahora lo que importa es que encontremos un lugar seguro por eso necesito que no pierdas la cabeza me has entendido bien te encargarás de cuidar a nuestra madre estamos listos gracias otra vez por todo ten cuidado hecho mantente alerta sospecho que te espera un largo camino es corta maría y a claudia fuera de florencia hasta villa auditores en monterigioni monterigioni en uno de los viajes que hizo este tipo de él el viejito este de cosa el que hace estos lugares cuadro llegó a monterigioni me parece y ahí había unos tipos que llegaron y se ponían el lado alto y se mire que hace ese tipo ahí hay ahí le dice el del famoso juego hace sentir y ahí hacen como la referencia a mucho guardia españa ya va a tener que dar a la vuelta pero buenísimo ya chiquillas corra mira que aquí los van a pescar los van a vaciar las chivas ándate cabrón no puedo dejar que las vean no puedo dejar que las vean por aquí aquí tenemos tenemos un un cuánto se llama pone ah este es el que está escondido estaba ahí o no no ese es una pluma no ese es una pluma pero estaba aquí escondido ah no me acuerdo en que lado pero estaba escondido ya pero después lo vemos después lo vemos hay que ver lo que hay que ver primero ya no lo puedo ya lo metimos a mario auditores ya vimos que estoy harta ah las cartas de mario auditores estoy harta de las paredes que me rodean animadores si si ya vimos la historia de mario auditores si la leí en el otro video así que no la vamos a estar leyendo de nuevo y esa hueá donde estará si tiene que estar ese codice por acá después lo buscamos esa es la guerra la que va acá hay que buscar los famosos codices hay otro hay un cuánto se llama una cosita del coso vale por aquí ah carajo tenemos que irlo por ahí ya voy a ir mira ah buongiorno pero yendo con ellos me imagino que voy desapercibido como no atalaya parada por aquí vamos seguro que sabes cómo tratar y aquí tenemos que ir a los caballos no hay caballitos aquí cerca monterioni por aquí pero huevo monterioni está malosolado no hueís está ahí está ahí bueno qué pasó que tenía que asaltarme otro punto en serio me va a ser devolverme claro claro había que llegar a ese punto después al otro punto después al otro punto puta que charcha huevo no se aparte aquí viene el joven señor cuya valencia que tontera huevo vamos de nuevo voy a quedarme sin plata estamos igual tanto andiamo en fila como nos ha ocurrido esto no lo sé llamo las putas que no me siga pues si no la necesito perdón la señorita acompañante volveremos alguna vez no lo sé vale por aquí ¿qué pasará a nuestra casa? no lo sé recibieron recibieron un entierro digno sí lo recibieron sincronizando la manera sincronizada secuenciada es completada vamos a ver vamos a ver vamos a ver La Toscana 1476 Y al arquitecto Que leño Deberíamos estar cerca Gracias a Dios Escolta María Claudia Villa Auditore En Monterillone Vamos Aquí nos van a parecer unos mercenarios Ah, ya Muy bien Buongiorno, Ezio ¿Cómo se te ocurre Marcharte de Florencia sin despedirte? ¡Ezio! ¿Qué quieres, Vieri? Tantas cosas Un palacio más grande Corceles nuevos Una novia más guapa ¡Ah, sí! Y tu vida No me has sentido pésame por tu padre y tus hermanos ¿Qué crees que pasará ahora que no queda nadie para ayudarte? Tengo reservado un tratamiento especial para tu madre y tu hermana ¿No me has sentido? Ah, no, no, no Estoy cansado de este juego Acabad con él Y con las mujeres también ¿Qué brujería es esta? No es brujería, amigo Habilidad Ahí el tío Sal donde te vea Dicho y hecho Ten, usa esto Matadlos Matadlos a todos Corre, corre, mariconcito Ya, probamos el arma Con cualidad ¿Cuál era que se bloqueaba con el redor, no? No Tampoco Con esto se bloquea No F mamá No 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 Te doy las gracias. Guarda esa espada, Ezio. ¿Nos conocemos de algo? ¿No me reconoces? ¡Soy yo, Mario! ¿Tío Mario? ¡El tío Mario! ¡Soy yo, Mario, sobrino! ¡Demasiado! He oído lo que pasó en Florencia. Terrible. Ven, os sacaremos a todos de aquí. Monteriglioni. Monteriglioni. En este conflicto destacaron los miembros de la familia Auditore, que se convirtieron en gobernantes y protectores de la ciudad. Fueron los auditores quienes construyeron las famosas murallas de Monteriglioni, que aún pueden contemplarse hoy en día. Aunque se suponía, aunque se oponía a las ambiciones de Florencia, los auditores debieron sus raíces florentinas, mantenían relaciones cordiales con la familia Medici. Monteriglioni resistió los ataques de Florencia con éxito hasta que en 1554 fue traicionada. El guardia Giovanni Oseti, que había sido desterrado de Florencia, entregó las llaves de la ciudad a cambio de que se le permitiera regresar. Como una concesión extraordinaria, los auditores siguieron gobernando Monteriglioni bajo la autoridad de Florencia, lo que demuestra que los Medici no olvidaban a sus amigos. Los amigos. ¡Hogar, dulce hogar! Explora las villas Auditore. Bueno, cuéntamelo todo. Ejecutaron a mi padre por traición. A Federico y Petrucho también. Mario Auditore. Mario Auditore, uno de los numerosos condotieros que patrullaban las tierras de la Toscana, desempeñó un importante papel en la batalla de Anghiari. Sí, pues fue él quien alertó a Micheleto, a Tendolo, de la aparición sobre el camino de unas nubes de polvo que delataban el avance, por sorpresa, de las tropas de Milán. Gracias a Mario, el ataque milanés se vio frustrado y los florentinos vencieron la batalla. Aunque Mario se salió con Florencia en Anghiari durante la mayor parte de su carrera, defendió los intereses de Monteglioni, su pueblo natal, y evitó que Florencia se apoderara del territorio de la Toscana. Cuando Giovanni, su hermano pequeño, se trasladó a Florencia en 1454 para hacer carrera en la banca, Mario se quedó en la villa familiar de Monteglioni. En una carta a Giovanni aseguró que prefería combatir como un hombre que rellenar libros de contabilidad. Después vinieron a por mí. ¿Sabes por qué? No tengo respuestas, tío. Solo una lista de nombres que tenía alguien que me quería muerto. Aún no puedo creer que ya no estén. No te preocupes. Descubriremos qué pasó. Ojalá compartiera tu optimismo. Venga, un poco más. Ya casi estamos. Espero que Monteglioni sea de vuestro agrado. Creí que Monteglioni era enemiga de Florencia. Por ahora. El año que viene será su aliada. Al otro volverá a ser enemiga. Y así sucesivamente, hasta perder la cuenta, yo ya ni la llevo. Son gente honrada y muy trabajadora. Nuestras tiendas venden productos sencillos, pero bien manufacturados y duraderos. También tenemos una capilla. Mira, qué lindo el logo. La figura parece una buena persona, aunque yo nunca he sido muy creyente. ¿Sabías que Villa Auditore tiene casi 200 años? La construyó un antepasado mío. Un tipo peculiar que guardaba todo tipo de secretos. Mantén los ojos abiertos y tal vez descubras algunos tú mismo. Con tantos combates y guerras, la gente de este lugar ha perdido un poco de refinamiento. Me gustaría hacer algo. Vamos a la base de datos. Villa Auditore. La Villa Auditore con 1290 fue una predecesora medieval de la arquitectura del Renacimiento Temprano. Su maravillosa simetría y el orden de su geometría supusieron una revolución en su época. Doménico Auditore, bisabuelo de este Auditore, que no solo se preocupaba por la estética, diseñó su hogar como una fortaleza y campo de entrenamiento y la emplazó a un lugar que dominaba tanto la ciudad que debía proteger como la llanura toscana. En 1320 se construyó la actual fachada tras los daños provocados en la anterior por un ataque de las tropas de Florencia. El interior se reformó en 1350, momento en el que los archivos históricos mencionan la existencia de una galería de cuadros. Doménico era, además de arquitecto, un guerrero, un avesado ingeniero. Recientemente se ha descubierto compartimientos ocultos o estancias con mecanismos que bloquean la entrada, que la sitúan en la vanguardia arquitectónica y tecnológica de su tiempo. Y también tenemos códice. No hay tiempo ni dinero para arreglar las cosas. Tenemos códice ahí. Código de barra. Ya, ahí está. Aquí estamos. Hogar dulce hogar. A ver si escucha, porque cada vez que uno se acerca, mira. Es impresionante, tío. Ha conocido días mejores, supongo. Ah, no. Me gustaría reformarla un poco. Que cuando tú te acercas de repente se empiece a escuchar algo. Ahora que has terminado la visita, sobrino, es hora de que te equipes. Mis hombres te esperan en el mercado. Vuelve cuando termines y empezaremos. ¿Empezar? ¿Para qué? Creí que habías venido aquí para entrenar. No, tío. He venido para escapar de Florencia. Y pretendo llevarme a mi familia aún más lejos. ¿Y qué pasa con tu padre? Él querría que terminara su misión. ¿Qué misión? Mi padre era banquero. ¿Cómo? Es que no te lo contó. No tengo ni idea de qué me estás hablando. No tengo ni idea de qué me estás hablando. ¿En qué estabas pensando, Giovanni? No sé cómo empezar. Ve a adquirir el equipo al mercado. Así tendré tiempo para pasar. Pero... Hazme caso. Hablaremos más tarde. Ten algo de dinero por si lo necesitas. Si te hace falta descansar, he preparado una alcoba para ti en la última planta de la villa. Ya, eh... Sacaré el codice al tiro. Ya tenemos la atalaya. Vamos a la atalaya primero. Vamos a la atalaya. Sube, pues bueno. Jugando Assassin's Creed 2 Ezio Trilogy estamos en Monterigioni. ¿Monterigioni se pronunciará? Monterigioni. Vamos al codice. Ahora sí, matamos al codice al tiro. Vamos matando de a poco a los codices. A ver si se escucha o no, eh. Ahí se escucha. Ya. El que habla de fondo es el sujeto no sé cuánto que le dicen. Sujeto 23, sujeto 17, una cosa así. Ojalá que no sea tan difícil el acertijo. Me va a llegar a la wifi. Dice... La llevaba con él era su herencia. Reunión de estrategia Franklin Delano Roosevelt. Ah, previo a la Segunda Guerra Mundial. Y ahí tenemos que usar el infrarrojo. Está ahí. Infrarrojo. Dice... Houdini empezando la huida de la celda de tortura acuática. China, 1913. Infrarrojo. Aquí que tenés. Ahí está. Gandhi, ¿o no? Gandhi durante la marcha de la sal, 1930. Infrarrojo. Creo que la tenía guardada aquí. Por aquí. No, no. Si la tenía por aquí. Ahí está. Ahí está. Tenemos la tercera. ¡Wiii! Reproducir. Excelente. Ya, vamos. Sigamos con... Monterioni. Grifo de prueba. Listo. ¡Wiii! Bájese, hombre. Ya, vamos. ¿A dónde los mandó el tío? ¿Buscas calidad y buenos precios? Estás ante el hombre adecuado. Reparar. Formadura. Aceptar. Ya tienes este objeto. Atrás. Armas pequeñas. No hay más. No, munición no tengo. Armadura ya la tengo. La vasca de cuero. Armadura. Resistencia. Armas pequeñas. No. Creo que estamos... ¿Listos o no? Habla de ti, a mis amigos. Claro. Pulsa R1 para acceder al menos. Ya. Ahora vamos para allá. Venid, amigo. Recuperar salud. ¿Por qué sanguijuelas recién cogidas? Recuperar salud. Eh... Cosa de botica. ¡Ah! Espera, que aquí podría comprar más. Ya. Hacemoslas todas. Acuérdense que con esto uno se rellenaba. Se te ve mucho más fuerte. Y ahora... Cargue ahí porque no sé de dónde vamos. Cuidado médico para toda la Grey del señor. Puede que sea caro. Pero mis productos... Me mueren del malo. Tranquila. No estaremos aquí demasiado tiempo. No quiero estar aquí. Quiero ir a casa. Lo sé. Saludos, tío. He hecho lo que me dijiste. Y muy rápido. Perfecto. Ahora te enseñaremos a pelear. No. Ya te dije... Que nos íbamos. Ezio. A duras penas aguantaste contra Vieri. No durarás ninguna semana en los caminos. Si quieres irte, hazlo. Pero al menos que sea armado con las habilidades y conocimientos necesarios para defenderte. Si no es por mí, hazlo por tu madre y tu hermana. Vale. Estupendo. Vamos. A aceptar. Aquí estamos. ¿Sabes plantir la espada? Pero en combate atacar no lo es todo. Para atacar debes sobrevivir lo suficiente. Te enseñaré a esquivar los golpes. Has dicho que mi padre era algo más que un banquero. Supongo que tendré que contártelo. Tu padre era un asesino. ¡Es imposible! Mi padre era un burócrata. Bien. Te he enseñado cómo eludir los ataques del enemigo. Ahora aprenderás a usarlos en tu provecho. Toda esta charla de asesinos y templarios... ...suena a fantasía. ¿Igual que un antiguo pelotino escrito con caracteres arcanos? ¿Cómo sabías que...? Tienes la hoja de tu padre. Así que tu página del códice también debe estar en tu poder. ¿El códice? Sí. Es una guía de iniciación a la orden. Con su origen, su misión y sus tácticas. Es nuestro credo. Mi padre pensaba que el códice encerraba un poderoso secreto. Algo que cambiaría el mundo. Quizás... Ah, es por el cuadrado ya. Asesinos, templarios, códices. Son muchas cosas de golpe. Ya. ¿Bailamos? Disculpen. ¡Ah! ¿Sabes? ¡Gracias! ¡Aguas! ¡Ah! Tienes que entrenar más la resistencia Estás haciendo progreso, Setsio Hoy te enseñaré las posiciones para el combate La posición y la forma de moverse pueden marcar la diferencia No creas que no te he visto curiosear en mi biblioteca ¿Me crees ya por fin? Sí, mi padre era un asesino ¿Pero por qué tanto secreto? ¿Conoces a los templarios? El temple era una de las órdenes guerreras que se fusaron durante las cruzadas La historia cuenta que se disolvió hace 200 años en Francia Pero no fue así Tan solo pasó la clandestinidad y el secreto continúa con su abominable misión ¿Qué misión? Los templarios quieren dominar el mundo Nosotros los asesinos hemos jurado inmediato ¿Huberto era uno de ellos? Sí ¿Y los demás nombres de la lista de mi padre? También son templarios O sea que vienen Igual que su padre, Francesco Y que toda la familia, Apache Eso explicaría muchas cosas Ah, perfecto Ya Un desastre Esos Esos ¿Qué? ¿Necesitas el doctor? ¿Qué ha pasado mejor? Tarpamos para España, dentro de tres días. Pero, sobrino, te he enseñado estas habilidades para que estés preparado cuando luches contra nuestros enemigos. Y si me encuentran, lucharé. ¿Quieres abandonar, Ezio? ¿Renunciar a todo aquello por lo que tu padre combatió y murió? ¿Renegar de tu herencia? Bien, como quieras. Arrivederci y buena suerte. Espera, tío. ¿Por qué se ha enfadado? ¿Cómo no va a enfadarse? Vieri ha estado acosándonos desde que llegasteis. Supongo que era de esperar, dada su herencia. Ve hacia Mario. Vamos, tío Mario, silencio. Tío Mario, toma y tira un pitito. Salud para mi tío Mario. Bueno, para los caños, tío Mario. Vieri ya lo... Hay Vieri de parte. El Benjamín de la segunda familia de banqueros más célebre de Florencia. Un auténtico experto en dilapidar la fortuna de papá. Aparte de gastar dinero en juergas, que incluían armas, animales y vestidos exóticos, era muy competitivo. Y organizaba carreras de todo tipo. A pie, a caballo, regatas... Todas amañadas, claro. Además, si por un increíble revés de la fortuna perdía alguna carrera, invitaba a toda la familia del ganador a un gran banquete. Y les servía manjares de muerte. Oh, algo malo. Malo el de gración. El rocio. Antes de irte, ve a ver a María. Ya, eh... Vamos a ver a María. María, María. ¿Dónde está María? ¿Ya entré por aquí? Está arriba, segundo piso. Veamos a María y lo echamos al pollo. María. María. Etzion, mírala. No he conseguido que hable. Se pasa el día y la noche delante de esas plumas que coleccionaba Petruccio. No hay forma de que lo deje. No sé qué hacer. Tranquila. Volverá a ser la de antes. Lo sé. ¿Ya? Mit... Ahora tengo que dejar las plumas en el cofrecillo Las plumas, perdón Ah, las plumitas Ya, LJ los fuimos Yo creo que ya sería suficiente por ello, ¿no? Sí, porque el otro día no los subió Los videos, pues bueno Y no entiendo aquí para qué esto, eh No dice nada Ya, vamos a volver a crecer No, no, no Sí, sí, sí Tenemos que ir directo Para terminar Bueno, antes de todo saludarlos Y darles las gracias por ver el video Voy a finalizar el video justo en donde le queda la misión Recuerden que estamos jugando el Assassin's Creed Ezio Collection Estamos con Ezio Auditores que sería el Assassin's Creed 2 Luego del Assassin's Creed 2 comenzaría el Brotherhood y posteriormente el Revelaciones Con eso concretaríamos la famosa gran saga de juegos de Assassin's Creed De Ezio Trilogy Ya, así que vamos ahora a donde tengo que ir Tenemos que ir a donde? Así que eso ¿Por qué jugando un juego tan antiguo, tan vagán gráfica? Principalmente porque es uno de los mejores juegos que hay Dentro de todo lo que corresponde a Assassin's Creed Y eso nadie lo va a negar porque es uno de los mejores juegos que existe Esta es la trilogía de Ezio, es la mejor Ya, y posteriormente en segundo lugar corresponderíamos al mejor también Que es buenísimo Que sería el Black Flag Buenísimo De ahí obviamente de acuerdo al tiempo y a la historia que todos los conllevan ¿No cierto? Sería el Assassin's Creed El Unit que habla de la revolución francesa Buenísimo Buenísimo Y eso Así que Nada más, pues yo creo que sería suficiente Ojalá que lo pueda subir bien a Facebook Le dan la manito arriba Millón de gracias por ver el video Estaremos en contacto entonces Cualquier cosita Sería de agrado que lo dejara en los comentarios Muchas gracias chiquillos, que estén bien Y eso Próximamente Yo creo que hoy día la nochecita Nos vemos en Warzone 2.0 Junto con Andrés, Albert, Jesús o Jairo Que estaremos conectados Transmitiendo a través de Los directos de Warzone Un abrazo gigante Que estén bien Chau chau